Miren, yo voy a decir algo que le he dicho, que vengo diciendo siempre. ¿Ustedes creen, ustedes creen que usted no ha oído nada con respecto al robo y al saqueo que hubo allá en los últimos 20 años? ¿Ustedes creen que ustedes han oído nada? Hay más por ahí, hay más de que eso. Pues tengo para decirles que se preparen, que todavía ustedes no han oído nada, eso es paja para la garza lo que ustedes han oído. Oiga, es probable que en esta semana allá se esté hablando de unos tigueritos por ahí, que siguen todavía porque usted cree que el saqueo se ha terminado. No, el saqueo sigue, el saqueo sigue. Dice que allá, especialmente los mejores puestos estratégicos de gobierno lo tienen la gente de Dañino Letrina o de Bresky, Tantufo, Cácero Bastea 97-3, que le gustan las batallas de San Lucado. Acuérdese de eso, que los puestos más estratégicos son de esa gente y toda esa gente está metida ahí. Que yo no sé con qué intenciones es que este presidente está gobernando con el enemigo debajo de la almohada. Yo no sé cuál es su más intuición. Entonces, a mí no me convence, ¿usted me entiende? De nada, pero prepárense a estar escuchados. Espero que esta semana los escándalos sean diferentes, comiencen nuevos escándalos de corrupción allá. ¿Usted verá? Lo voy a seguir escuchando por acá. Gracias, gracias. Esperamos que así sea, que la mano sea a Danilo y su pandilla, que también a Don Gato y su pandilla también, el Alibaba y los 40 ladrones también sean llamados a capítulo. A propósito de Danilo y su pandilla, tengo por aquí un titular, aprovecha que no tengo a nadie ahí en línea. Dice por aquí, Danilo proclama próxima victoria del PLD, se librará en las calles. Eso dice Danilo Medina. Dice en Santiago, en Santiago los caballeros, pues, dice el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, Danilo Medina, proclamó este domingo que la lucha por la victoria de esta organización debe liberarse en las calles, en las calles, en las casas, campos y barrios. Medina habló aquí en un acto, en el club Gregorio Urbano, oh, miren el barrio Libertad, el club Gregorio Urbano, que hace en mi barrio, yaqueroso. En el Sánchez Libertad, que asistieron a los principales dirigentes del PLD, en el mismo fueron juramentados numerosos nuevos miembros de este partido opositor. Afirmó que hoy el PLD está renovado y que los juramentados son el futuro de esta entidad, la cual está más abierta para acoger a los jóvenes y mujeres. Entonces, alegó que si hoy fueran las elecciones con el voto de las mujeres, ganaríamos las próximas elecciones. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡La bulla para Danilo Medina! Buenos días, ese madrugador. Buenos días, buenos días, Nacho. Buenos días, Maniela. Yo estoy... ¡Wow! ¿Por qué? Dime. No, que yo estoy bien, 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 y mejorando cada día más. No, y tiene que estar contento, que estaba ese manate presidente en tu barrio. Tiene que estar orgulloso. No sé qué es en el barrio Libertad. Es que ese odio que tú le tienes al PLD de Chiquito, yo no sé por qué, ¿qué te hizo el PLD a ti? Ahora, espera para el 24, que viene un binomio, mira, que va a romper, pero ya eso está cuadrando ya. Ojalá. Aparte de eso, tú, yo te oí ahorita que tú dijiste que Danilo entregó, este que es Danilo, eh, Danilo tiene su cuadrado. Este, ¿cómo se llama el baboso ese, presidente tuyo, la rata esa? Que entregó tantos, tantos títulos. Además, nosotros tuvimos el PLD ya cuadrado. Eso estaba, eso estaba trabajando en el PLD. Y todo lo que él está haciendo, fue cosa que dejó el PLD. Ahora soy yo, ahora soy yo que me río de tu noticia. No, claro, no, el que no te tiene que reír, que la verdad es eso. Todo eso que está inaugurando fue el PLD. ¿Y por qué no lo dio antes de irse? Para que estuvieran ahí en el poder. No, no, porque no estaba preparado todavía. Ah, bueno. No estaba preparado. Dame algo más concreto, porque el tiempo nos va arropando y hay más gente en línea. Más concreto. Ajá. Que imagínese tú, es que tú editas bien las cosas que tú dices, y lo editas también, que tú no me sacas los pedacitos que le conviene al grupito tuyo. Gracias, gracias, Madriela. Adelante, buenos días, sin madrugador. ¿Quién está? ¿Aló? ¿Hello? Sí. ¿Buenos días? Buenos días. ¿Quién nos habla? Yo soy uno de la Kennedy que le habla, 9 to 9. Oh, 361, adelante, don. Sí. Lo que pasa es que muchas personas no entienden, por ejemplo, como el Loki, el Loki tiene que entender, que Abinadel está gobernando sin militar, solo. Son muy pocos los militares que están de acuerdo con Luis Abinadel. Militar y policía. Él tiene que ir cogiéndolo suave para que la fiscalía haga su trabajo y que no tengan algún atentado contra él. Luis Abinadel tiene que usar la inteligencia como lo está haciendo. Esa es una. Y le voy a decir algo al Manny Delay. El Manny Delay tiene que crear una dirección para poder abogar por ese partido. Porque él tiene que visualizar lo que está pasando. Él no puede estar defendiendo lo indefendible. Que sea un poquito dominicano y más humano. Bueno. Te lo doy también. Gracias, gracias, 361. El demás está hablando de Manny Delay. El Manny Delay viene a boicotear el programa para que ustedes se enciendan. Y en poco tiempo que nos queda, no olvidemos de dar la noticia que quedan ahí para que ustedes se enfoquen en contestarle al Manny Delay. Se lo he dicho. Olviden al Manny Delay. Ya yo aprendí también a hablar con él. Porque si yo estuviera en contra del PLD o de él o de cualquier dirigente de cualquier partido, él no sale aquí al aire. Porque aquí hay Colaidí. Las llamadas que me entran anónimas yo no las pongo en hall. No las saco. Y el nombre de él sale completamente. El nombre de Piladec. Yo no sé su nombre de Piladec. Entonces, y nunca he dejado de sacarlo al aire. Entonces, no es como dicen. Buenos días. Sin madrugador. Buen día, Manny Delay. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Estoy muy bien. Dímelo, Eddy. Oye, ¿cómo te va? ¿Bien? Todo bien, gracias. Buen día, hermano. Felicitar, felicitar a Lucia Binader por la que va a remodelar la Barranquilla de Santiago. Veinte años el PLD. Y dejó abandonado su instalación. Ahora la va, Lucia Binader, la va a remodelar. Y fíjate, y fíjate que la Barranquilla de Santiago, eso es una cosa que debían tenerlo ahí como una niña. Porque eso fue, ahí se celebraron unos Juegos Olímpicos. Y eso está abandonado ahí como que, yo creo que hasta casa tiene eso de ahí metido. Cazucha, lo hacía. Desde Santiago ochenta y seis. Claro. Eso no lo habían podido tener a la mano. La mala empapa, le habían puesto un chiste de pintura, pero no se había remodelado. Como el señor presidente Lucia Binader, lo va a remodelar. El PLD, veinte años, y nunca hizo nada por el descorte. Lo que hacían era robarse el dinero del pueblo dominicano, hermano mío. Y otras cosas, en la ciudad de Santiago, en el aeropuerto Cibao, hay que poner mucho ojo a nosotros que viajamos a Santiago y a la región de Cibao. Hay una banda que está robando al que sale del aeropuerto, hay que tener mucho cuidado. A la Policía Nacional, que ponga ojo y cártenme el asunto, porque están atrascando a los viajeros que salen del aeropuerto de Cibao. Hermano, buen día. Gracias, gracias, Eddie. Gracias, Eddie. Sí, de hecho, a mí me mandó una comadre mía, me mandó un audio de una persona dando testimonio en Santiago, que vieron cuando salían. Si me alcanza el tiempo, lo puedo poner, lo puedo poner en adelante. Adelante, buenos días. Sí, madrador. Buenos días, buenos días. Felicidades por el programa. Gracias, Rolando. La verdad es que Cevico tiene unos cocos grandes y leones. El pueblo dominicano debiera revelar que esos delincuentes vayan a hacer política. Claro. Y se rayen la mano a la pedra, atabalazo, diría yo. Esos saqueadores, narcotraficantes, asesinos. Van a llenar, que fulten tú con ellos también. Ustedes creen que van a volver ahí a con esa ñoja. Saqueadores, asesinos, ladrones. Pasen buen día, los sigo escuchando por la radio. Gracias, Rolando. Y fíjate, tengo un titular aquí que dice, autoridades ocupan, que esto se ha escuchado muy poco en gobiernos uno o dos años atrás. Autoridades ocupan 45 paquetes de droga en el aeropuerto Punta Cana. Las autoridades ocuparon 45 paquetes de droga, presumiblemente cocaína, en el aeropuerto internacional de Punta Cana, provincia de Altagracia. Informó este domingo la Dirección Nacional de Control de la Drogas, entiéndase, la DNCD, que precisó que hay siete empleados de la terminal bajo investigación. Un comunicado explicó que agentes antinarcóticos, unidades caninas, y miembro de la agencia de inteligencia destacado en el aeropuerto, realizaban labores de infección en una de las terminales cuando encontraron dos maletas en el contenedor de una aeronave que tenía como destino Toronto, Canadá. En una de las maletas habían 25 paquetes y en la otra, 20. De acuerdo con la información que agregó de esta semana, se ha reforzado con más agentes y unidades caninas las labores de interdicción en contra del narcotráfico en los aeropuertos y puertos del país a propósito del incremento de flujo de pasajeros por la temporada navideña. Adelante, buenos días, sin madrugador. Cantó la gallina. Cantó la gallina. Sí. Sí, que siga ahí defendiendo el PLD. Siga ahí defendiendo su vagabundo rastalero. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón Rivas. Adelante, buenos días, sin madrugador. Buenos días, hermano mío. Buenos días, Sucre. Es para darle un punto a Danilo Medina, de verdad, porque él corrigió un término. No sé si ustedes lo han visto en Santiago, en esa manifestación. Él se equivocó cuando dijo que la lucha va a ser en las calles. El término es la lucha va a ser en las cárceles. Buenos días. Gracias, gracias, Domínguez Sucre. Señores, increíble, pero cierto. Así son cosas que aquí dando parecen bolsas. No sé si de basura o de qué, pero así está la República Dominicana. Y te tengo, a ver, si me alcanza el tiempo y encuentro rápidamente, ay, Dios mío, sí, para ponerle lo que me dijo a quién fue. No sé si fue Rolando o Eddie, Eddie Gómez, creo que fue el que dijo que, de lo que está pasando en Santiago, en la región de Santiago. Tengo aquí un testimonio de una persona que, ay, ahora no me quiere abrir el celular aquí, que, a, que, usted verá, lo va a poner, creo que me alcanza el tiempo, aunque sea con esto que termine, pero, eh, ok, lo tengo aquí. Escuche esto, lo voy a tener que poner aquí de celular. Buen día, bendiciones. Hoy quiero dar gracias a Dios por haber preservado la vida de mi esposo, mi cuñado y mis sobrinos. Pero, esta nota es para que ustedes tengan cuidado y les exhorten a sus familiares no tomar vuelos en horas de la madrugada, con llegada en horas de la madrugada al país. Entonces, la delincuencia nos acecha, la delincuencia está, eh, yo sé que, que, que estábamos arropados, pero a mí no me había tocado. Nos tocó y gracias, doy al Señor, esto es más un testimonio que otra cosa, de que preservó la vida de, de mi familia, de mi esposo y mi sobrino, que son dos niños de 11 y 13 años. El vuelo de mi cuñada llegaba a las 3 de la mañana, mi esposo fue a buscarla, parece que lo venían siguiendo desde el aeropuerto. Un grupo de cuatro delincuentes en un zonata blanco lo interceptan en Villa Olga, entre la calle Prolongación y Gerardamez Gómez Pepín. Armados hasta los tiendas, hasta con fusiles, dos hombres se montan con ellos, ponen a uno de mis sobrinos debajo del asiento, a mi esposo lo acuestan arriba de mi otro sobrino, a mi cuñada también y la despojan de todo. Yo tengo un sobrino que es diabético y mi cuñada venía diciéndole que el niño era diabético, que por favor. Lo llevaron a un río de Gurabo y cuando estaban allá le dijeron a ellos, Dios está con ustedes. Le tiraron dos tiros a la goma delantera de la yipeta y se fueron. Mi esposo y mi cuñada y mi sobrino duraron una hora caminando en Gurabo porque ellos no sabían esa zona. Imagínense a esa hora de la madrugada. Y lograron salir. Mi esposo llegó con vida y mi sobrino también. Gracias damos al Señor que lo cuidó y el Espíritu Santo estuvo ahí con ellos. Ellos mismos, los mismos delincuentes, dijeron, Dios está con ustedes, señores, Dios es grande y poderoso. Yo le dije a mi esposo, tú ves porque tú tienes que creerle a un Dios vivo que está contigo y está con ustedes. Entonces, por favor, díganle a sus familiares que no tomen vuelos en horas de la madrugada. No vayan a buscar en horas de la madrugada a sus familiares. Que sea de día, por favor, porque ya de país lo perdimos. O sea, ya aquí no hay nada que buscar. Lamentablemente este país lo perdimos. Bueno, y eso no fue en el gobierno del PLD. Esto todavía está en este gobierno. Así que la delincuencia no tiene partido político. La delincuencia está entre la sangre de los dominicanos. Y ojalá que vayan poniendo de su parte las autoridades y que le den para abajo. Esto es que cojan ahí en cosas de delincuencia, sino que lo entreguen al pueblo, que lo linchen. Porque si no, esto nunca se va a acabar. Nadie puede viajar a su país, ni siquiera ya de noche. Porque tiene que estar con miedo, porque usted nunca sabe. Y lo que dijo, yo no sé, fue Edi que dijo eso, que esa banda. Y la señora dice que del aeropuerto que lo siguen, salen tres o cuatro personas y lo siguen y lo interceptan en el camino. Así que ojalá que esto llegue a las autoridades. O ese audio, ruede tanto que llegue a las autoridades. Y ahora que ellos están en Santiago, no sé qué están buscando, a tal vaina está en Santiago. En el Sánchez Libertad. ¿Qué hace esa vaina en el barrio? Danilo Medina. Bueno, quiero darle gracias a Pedro Burgo, también a Elvis Almonte, a Juan Cordero y a Rafi Niu Luz, que llegó por ahí. Bueno, gracias a Rafi Niu Luz. También quiero agradecerle la participación de todos ustedes, los silentes especialmente. Y a los que están por aquí, al Capitán, que siempre está en vanguardia ahí, a Ramírez, al Palé, a Mañón, al Lucky Man, al 361 de Kennedy, a Eddie Comey, a Rolando del Bron, al Manager Light y a Ramón Rivas. Así es que, gracias a todos ustedes. Mañana será otro día y estaremos aquí a partir de las 4 de la mañana. Solamente me reta decirle... ¡See you!